Y ahora quien ya está listo también y nos va a mostrar cuáles son los videos más vistos en el internet, nuestro compañero Marlon Reyes, adelante Marlon. Bien Leila, las bromas vuelven a los videos más vistos en el internet, así que es momento de que nos podamos reír con esto, los videos más vistos en el internet de este día. El equipo de Pranks vs Pranks ha hecho pasar un mal rato a varios youtubers que asistieron a un evento especial. A los invitados les ofrecen pizza, pero estos personajes dedicados a realizar bromas reciben un poco de su propia medicina cuando abren la caja sin sospechar que en lugar de la comida lo que aparece es la cabeza de un zombie. Aquí las reacciones para que las disfrutemos. El popular youtuber Román vuelve a la carga y esta vez con una broma muy cruel. Mientras jugaba con su hijo vestido de Spider-Man, aprovechó un momento en el que su mujer no estaba y cambió al pequeño por un muñeco de igual tamaño. Al regresar la mujer, Román fingió una especie de accidente en el que su supuesto hijo había caído por el hueco de la escalera. No, 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 no. El artista urbano Daddy Yankee estrenó en la plataforma digital Bebo su nuevo video musical Palabras con Sentido, en el que pide la paz para su tierra natal, critica la imagen que se transmite de la música urbana y reivindica el potencial del reggaetón. La canción Palabras con Sentido la compuso a raíz de que en agosto pasado se difundiera una grabación con un celular en la que una doctora puertorriqueña se agarrara a gritos con pacientes que esperaban a ser atendidos en un hospital y les llamara ignorantes que se pasan el día escuchando a Daddy Yankee y no leen los periódicos. Por eso es que este país es una morguería. ¿Ustedes lo ven bien y escucharse a Daddy Yankee? Con un maldito de libro ignorante. Se supone que no me defienda, que la injusticia me gane la contienda. En una entrevista con Efe, el artista recalcó que su intención no era contraatacar a la doctora, sino aprovechar la crítica para responder con un mensaje que uniera al pueblo puertorriqueño afectado por una recesión económica que se prolonga desde hace cerca de siete años y que en parte tiene que ver con la tensión mostrada por la citada doctora cuando la arremetió contra sus pacientes. El video al parecer promete ser muy influyente como hasta el momento lo ha sido la canción. La dignidad por el oro no se empeña, por eso me mantengo firme ante la sociedad. Con palabras rebucadas.